La coronilla a la divina misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdón a nuestras creencias, como también todos los hermanos a los que nos ofrecen, no nos dejes traer en la acción, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de tu sangre eterna. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en Jesucristo Santo, en la santa iglesia católica, en la comunión de los santos, en el peor de los pecados, en la resurrección de la gloria, y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, conmigo y el Señor en nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, conmigo y el Señor en nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en excreciación de nuestros pecados, y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Padre eterno, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ven y se acorde a nosotros, y del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.